Diferentes han sido las reuniones que se han realizado en torno a la seguridad pública y la prevención del delito, trabajo que se usifica de diferente manera en cada una de las comunas de la región de Aysén. La coordinadora regional de esta cartera, Catherine Hunter, en relación a lo que se ha desarrollado con las diferentes entidades, hasta la fecha, manifestó. Hemos estado ya trabajando fuertemente en lo que es principalmente el contacto con los diferentes consejos comunales de seguridad pública, en diferentes instancias, a través del Consejo Regional de Seguridad Pública, en el despliegue que hemos hecho nosotros como oficina de coordinación regional a los diferentes municipios, asistiendo a algunas sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública o reunirnos con el Consejo Comunal o con los respectivos alcaldes, y participando también en lo que son las sesiones de stop, que son las reuniones que se hacen mensuales, dirigidas por carabineros de Chile para hacer un análisis de los índices delictuales en el último periodo, en el periodo anterior. De cual manera, la Coordinadora Regional de Seguridad Pública se referió al trabajo que se ha realizado con el comercio en la capital regional, dado los últimos violentos hechos acontecidos, los cuales son diferentes en cada comuna. Y particularmente con las otras comunas, como por ejemplo Puerto Aysén, estamos tomando contacto con el Consejo Comunal de Seguridad Pública para ir viendo los avances que ellos han tenido como comuna en el diagnóstico para elaborar su plan comunal de seguridad pública y también esperando tener ya listo un informe estadístico para ver la necesidad y la premura con la que eventualmente tendríamos que reunirnos con la Cámara de Comercio de Puerto Aysén porque no estamos ajenos sin perjuicio de que aparentemente la situación de la comuna de Puerto Aysén y particularmente del sector comercio de la ciudad de Puerto Aysén es distinta a la ciudad de Coyhaique, no quiere decir que no haya que preocuparse o eventualmente hacer acciones antes de que pudiéramos tener algún grado de complicación. Así que el trabajo ha sido variado, ha sido fuerte. Trabajo preventivo que se extiende en todos los ámbitos. Durante los últimos días ya se están preparando reuniones para abordar temas de seguridad con ramaderos y locatarios que trabajan para las fiestas patrias y otras fiestas costumbristas en nuestra región. La Oficina de Coordinación Regional de Seguridad Pública funciona en diferentes o participa de diferentes mesas de trabajo y además de eso es el secretario ejecutivo del comité policial que se realiza todos los días lunes acá en Intendencia que es presidido por la señora Intendenta y a través también de la presencia que tenemos en los consejos comunales de seguridad pública como lo decía anteriormente que sesionan una vez al mes en cada uno de los consejos hemos estado participando de conversaciones que van dirigidas a la preocupación que efectivamente implica la llegada de las fiestas patrias así que se está poniendo harta atención en lograr hacer un trabajo coordinado sobre todo en los días previos a la instalación de los sectores derramados y todo esto para hacer no solamente trabajo de fiscalización y control sobre todo en los lugares donde se venden bebidas alcohólicas sino también trabajo de prevención en lo que es consumo de drogas o consumo de alcohol y también violencia intrafamiliar así que efectivamente se está trabajando desde ya y lo que pretendemos es lograr abarcar la mayor cantidad de población y hacer un trabajo coordinado para no repetirnos digamos pero tratar de cubrir todo lo que haya que cubrir Finalmente Catherine Hunter manifestó que los meses que restan del año se desplegarán en terreno a las comunas y localidades que por factor clima aún no han llegado Gracias por ver el video Gracias.